300 alumnos de nuestra comuna de la Escuela Los Rosales del Bajo, Los Aromos del Recurso y Humberto Moreno de Biluco participaron este lunes 26 y martes 27 de octubre de la sexta consulta del programa del Servicio Nacional del Menor llamado Mi Opinión Cuenta, programa que busca la participación de los niños, niñas y adolescentes constituyendo una acción concreta en pro de generar espacios para vehiculizar la opinión de los niños y niñas respecto a la situación de sus derechos conversamos con Claudia Milla, abogada de la Oficina de la Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de WIN que nos cuenta más detalles de este importante programa donde por primera vez participan alumnos de escuelas municipales de la comuna En esta votación se busca visualizar los derechos más, el derecho más respetado y el menos respetado según lo perciben los niños además también hay un sector para los niños que pertenecen a alguna etnia o algún pueblo originario pueden llenar eso también, se recoge esa información La idea de esto es que los niños se empoderen de esta actividad y que aprendan de educación cívica y que esto les va a servir cuando grandes también para que puedan participar en las votaciones municipales, presidenciales, etc. Conversamos también con Betsy Alvayay, directora de la Escuela Los Aromos del Recurso quien valora que este tipo de actividades se realicen para los alumnos de la comuna En el área de convivencia nosotros hacemos varias actividades que incluyen la formación y la participación de los alumnos y esta instancia de votación donde ellos revisan más que nada sus derechos ellos en este momento están demostrando una opinión que puede identificarlos, que puede lograr cambios y también en ellos sentirse parte de una sociedad en que aunque ellos tienen muy poca edad pero igualmente ellos se sienten parte de esta sociedad donde es una sociedad que los escucha y que pueden hacer cambios en el futuro Escuchemos también las voces de José Rodríguez y de Fernanda Orellana alumnos de la Escuela Los Aromos del Recurso quienes participaron de la votación mi opinión cuenta y valoran el hecho de poder participar y que sus puntos de vista puedan ser escuchados Me parece bien porque la gente tiene más derechos de opinar como es por dentro y los derechos que tiene Y también los derechos de los niños De los niños, de los otros Y de mi colegio, de todo Me siento como identificado, como que me están escuchando que mi opinión ya está contando a la comuna, en la escuela para que sepan lo que yo quiero lo que yo quiero y lo que me gusta Importante actividad realizada en nuestra comuna donde los niños y niñas de Buin participaron para que sus opiniones y derechos sean escuchadas y respetadas